Buenos días, tardes o noches chavales, les habla su colega Siris Bloderman, el duque de la mancha de Katzob, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar acerca de una teoría que me faltó por mencionar en el último video de Geluba Boss, ya para cerrar el tema y esperar los nuevos capítulos. Vendría siendo la mención del personaje Mamón, y sobre todo, ¿por qué Fizzaroli, no Robot Fizzaroli, sino Fizzaroli, estaría peleando contra Blitz? Y si realmente ese demonio gigante con el que aparece Fizzaroli, que tal parece va a aparecer en el mismo local, ¿cuál va a acudir? Estolas, pues probablemente sea Mamón o como tal sea otro demonio. Así que una vez dicho esto, pues comencemos con el video, pero antes de comenzar no olviden dejar su poderosísima suscripción, ya que de esa manera demuestran que aman a su Michi, a su Chems, y sobre todo, tener un muy buen día, y su crush ya no los va a frenzonear, y por ahí en los comentarios me dicen que funciona bastante bien. Una vez dicho esto, pues comencemos con el video. Partiendo de todo, ¿por qué razón podría Mamón, y sobre todo Fizzaroli, luchar contra Blitz? Más que nada, Blitzo podría tener de enemigo a Mamón, y sobre todo a Fizzaroli, por el hecho de los antecedentes que han ocurrido en el episodio de Lululand. Más que nada, Mamón es un demonio, según las diferentes mitologías y sobre todo los diferentes Grimorios, encargado de la avaricia, el dinero, y es el demonio más codicioso. Se podría decir que él es en la encarnación del pecado capital de la codicia, y sobre todo, él tenía una fuente de ingresos muy grande con Lululand. De hecho, en la biografía oficial del personaje, en su wiki, pues nos dice que él de cierta manera tiene cierta rivalidad, o por lo menos mucha comercial con Lucifer Magnet, motivo por el cual él abrió su parque de Lululand, aunque también afirman que él lo abrió con consentimiento de él, cosa que no es cierto, ya que en la canción de Robofitzaroli dicen que no los pueden demandar, y que al parecer Lucifer Magnet no puede hacer nada contra él en ese sentido. Mamón vendría siendo un príncipe infernal, o sea, es un rango bastante alto dentro de la jerarquía demoníaca. Los principales motivos por los que podría agarrársela contra Blitz y su equipo, más que nada fue porque destruyeron dos de sus aparentes fuentes de ingreso más grande, que vendría siendo Robofitzaroli, también Lululand, ya que recordemos que en el episodio de Lululand, pues Blitz termina incendiando y destruyendo el parque, Robofitzaroli termina siendo devorado, y aparte de todo esto, pues Fitzaroli ya tiene una rivalidad con Blitz, y aunque Fitzaroli controlaba indirectamente a Robofitzaroli, pues este ya tiene cierta rivalidad con Blitz y sobre todo es el factor más común para plantear un enfrentamiento, ya que al ser un diablillo, pues no le costaría prácticamente nada de trabajo a Mamón pues aniquilarlo. Cabe mencionar que Mamón aún no ha sido mostrado, pero sí aparece su logo corporativo que es bastante similar al de Fitzaroli, y podríamos decir que su apariencia podría ser bastante igual a la de Fitzaroli. Ahora, la curiosidad más grande que queda es cómo llegaría a aparecer este personaje, ya que pienso yo que si Blitz va a tener un enfrentamiento contra Fitzaroli, porque ese personaje no creo que vuelva a ser otro robot, ya que siento yo que Mamón al ser un demonio de la avaricia, y sobre todo un tanto tacaño, pues no haya invertido en volver a crear otro robot Fitzaroli, pues quiera cobrárselo, y más que nada pienso yo que este va a ser un motivo para que Blitz esté más apegado a Stolas, ya que Stolas al también ser un jerarca infernal, pues podría protegerlo. Y de cierta manera podría tenerlo en compañía, así como Mamón tiene en compañía a Fitzaroli, porque los motivos que Fitzaroli y que Mamón tienen para aniquilar a Blitz son bastante grandes, ya que este afectó directamente la fuente de ingresos de Mamón, por lo tanto es como si él se hubiese metido con él, habrá que ver qué relación tiene con Stolas, si los dos se llevan bien o como tal son como otros demonios en el inframundo que luchan, tal y como vendría siendo Alastor, Lentino, Red Belmet, o si se llevan bien, tal y como lo hace Alastor con Rosy, ya que no solamente algunos overlords luchan entre sí, sino que hay otros que se llevan bien. Pero pienso yo que si Mamón y Stolas se llevan bien, pues esta relación se va a fracturar después de que se entere de Blitz, o más que nada Stolas está muy obsesionado con Blitz, y pienso yo que no dejaría que le hicieran nada, y sobre todo le brindaría cierta protección a él y a su equipo, porque Stolas pues quiere mucho a Blitz. Recordemos también que el robot Fitzaroli pues ofrecía otros servicios bastante parecidos a los de Angel Dust, así que pienso yo que ese sería el principal motivo por el cual también Mamón estaría muy enojado con Blitz, no solo por la destrucción de su parque, sino también por la destrucción del robot Fitzaroli, puede que mande a Fitzaroli y ese otro demonio que vemos al lado de Fitzaroli pues sea el mismo Mamón, pero habría que verlo y habría que esperar, pero probablemente este pueda llegar a ser un cameo indirectamente, o directamente en caso de que sea el personaje, pero habría que esperar para verlo. Y bueno gente ya con esa teoría concluyo, hasta que veamos o haya un pequeño spoiler acerca de lo que vendrían siendo los episodios, un suscriptor me dejó la posible trama de los episodios, si quieren que la comenten en un próximo video déjenmelo en los comentarios, porque estoy entre ese video y contar el video del Alastor verdadero, o sea el personaje, un personaje que existió en la vida real, que guarda bastantes similitudes con Alastor, o sea un radiolocutor que realmente hizo lo que Alastor hacía, así que díganme que video quieren para la próxima semana, antes de irme enviaré los saludos correspondientes, comenzando con los dibujos de Alan 2.0, que agradezco su suscripción y sobre todo su comentario que me dejó, Bueno gente, les hablo su colega Cires Bloderman, el duque de la mancha de catsup, deseándoles un gran día como siempre.